Las haciendas, el laderón, las moranas, las suertesillas, las portadas, rancho de ánimas o barranquillo la fuente son algunas de las 11 calles que se están repavimentando en el barrio de Las Vegas, en Valsequillo. Y es que el concesorio municipal ha empezado a ejecutar el proyecto repavimentación de tu barrio que hoy han estado visitando el alcalde de la institución local, Francisco Ata, acompañado por los concejales del grupo de gobierno. Un reafaltado que comenzó con la limpieza y barrido de la superficie de la calzada para continuar con la reparación de los blandones y de los baches para finalizar repavimentando las vías y dejándolas en óptimas condiciones. Dentro de este plan hay unas 10 calles y donde luego seguiremos asfaltando más barrios porque es un proyecto que engloba cerca de medio millón de euros y donde abarcamos prácticamente todo el municipio. La otra actuación es la de repavimentación de calles, mejora de callejones y acondicionamiento de accesos que permitirá el reasfalto de otra veintena de calles por todo el municipio.